La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor, atento tú estarás a responder por eso. Ven a la fiesta, ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios presente siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, vamos a pedir a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones. Las intenciones de quienes nos escuchan por Radio Natividad, a través del Instagram, el Facebook, a través de Zoom, a través del canal de YouTube. Por quienes han enviado sus mensajes también a la radio este día, presentando sus intenciones. Pedimos para el eterno descanso del Padre Estefe Carne, por el alma de Gabriel Solano Prada, Francisco Antonio Urdaneta, Eloy Méndez Pérez, María Bermúdez, Jorge Antonio Nieto González, Omar Antonio González Nieto, Joan Manuel Hernández. Que Dios les conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. También por la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial pedimos a Dios, por la salud de Giancarlo Zamora y de Andrés Jiménez. Que Dios les otorgue la gracia de la salud corporal y espiritual. Hermanos, también pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Cristo ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Diversas sentencias del libro de los proverbios. Lectura del libro de los proverbios. Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también. Pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. 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 Con tu amor feliz yo seré, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la mesa de la palabra, la liturgia de la palabra, Jesús nos invita a escucharle. Es el banquete que siempre nos ofrece la Eucaristía y también cuando nos reunimos en torno a la Sagrada Escritura, a compartirla, a leerla, a meditarla, a nutrirnos, a fortalecernos con su palabra. Para que tenga un efecto en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser cristiano y ser hijo de Dios. Por eso también en el salmo responsorial de este día, en esta Eucaristía, nosotros hemos cantado, enséñame Señor a cumplir tu voluntad. Y es por este camino donde debemos empezar a dar los primeros pasos, a descubrir la voluntad de Dios, a entender la voluntad de Dios. Que es para nosotros el don de la salvación, que es también entender su palabra y colocarla en práctica como claramente nos dice el Evangelio de hoy. La voluntad de Dios es que estemos unidos a Él. La voluntad de Dios es que abramos nuestro corazón a su palabra. La voluntad de Dios es que demos testimonio de esa palabra con nuestra propia vida, con nuestras acciones. Entonces, enséñame Señor a cumplir tu voluntad. Entonces, el Evangelio de San Lucas, pues narra aquel momento en que María, junto a sus familiares, fueron al encuentro del Señor. Y le dijeron, allí está tu madre y están tus hermanos y quieren verte. Pero Jesús les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos parte de su familia, que nosotros seamos la familia de Dios. Porque escuchamos la palabra y luego no la olvidamos, o luego la hacemos a un lado, sino que la colocamos en práctica. Que la vivimos en nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica es aceptar la voluntad de Dios. Entonces, la sagrada escritura, la palabra de Dios, el Evangelio, todo el libro sagrado es un tesoro para todos nosotros. Está la historia de la salvación, está el amor misericordioso de Dios expresado en cada libro, el llamado a la conversión. Y que nos hace algunos llamados concretos, el de la conversión, el de amarnos los unos a los otros, como hemos también proclamado en la oración inicial. Y que podamos descubrir a Dios en nuestros hermanos, es decir, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos cada día. Por eso hay algunos libros, como por ejemplo el libro de los proverbios, que hoy lo escuchamos en la primera lectura, que dan indicaciones, proverbios que orientan nuestra vida, proverbios que hablan de una realidad, de lo que somos y de lo que hacemos. Y por ejemplo, los proverbios que hemos escuchado este día, que son del capítulo 21, hablan de nuestra relación con Dios, o cómo es nuestra relación con Dios, si es efectiva, si realmente la tenemos. Cómo es nuestra vida particular, el encuentro con nosotros mismos, el conocernos y hacer de nuestra vida también el cumplimiento de la voluntad de Dios y nuestra relación con el prójimo. Por eso en la primera parte dice, como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor, Él lo dirige a donde quiere. Eso es estar en las manos de Dios, confiar plenamente en la voluntad de Dios, que Él guíe nuestra vida. Que Él nos lleve siempre, que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestros pensamientos, que nosotros podamos entender plenamente su voluntad. La voluntad de Dios, que es la salvación. Y luego dice, proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios, en nuestro ser cada uno de nosotros, en el encontrarnos a nosotros para agradar a Dios. Siempre queremos agradarle, debería ser así, pero esa forma de agradar a Dios, una de las más grandes es la de proceder con rectitud y con justicia. Dice el libro de los proverbios, esto es más grato al Señor que cualquier sacrificio. Pues el proceder con rectitud nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. El proceder con justicia nos lleva a vivir también el mandamiento del amor y la misma misericordia del Señor. Misericordia del Señor que también debemos reflejar en nuestro corazón para el trato con los demás. Por eso al final del libro de los proverbios nos dice, en el capítulo que hemos leído en esta Eucaristía, el Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarnos en la desgracia. Cómo nuestro comportamiento, cómo es nuestra vida cristiana, cómo es nuestro testimonio de ser de la familia de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, debería ser en el amor al prójimo. Por eso el libro del proverbio nos dice, quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Así que es un llamado de Dios a que encontremos en el clamor del más necesitado, material y espiritualmente, su presencia y nosotros seamos fuente de la misericordia de Dios para consolar, para acompañar, para orar, para ayudar debidamente, pues en algún momento de nuestra vida también vamos a aclamar esa necesidad. Y si cerramos nuestros oídos a la súplica del más necesitado, cuando nosotros necesitemos, nuestras súplicas tampoco serán escuchadas. Aquello mismo que dice el Señor, con la misma medida que midas, serás medido. Que nuestra medida sea grande en amor, que sea grande en misericordia, siendo de la familia de Dios, escuchando su palabra y colocándola en práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración, por cuanto forman parte de toda esta comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos A fin de que por medio de esta eucaristía podamos obtener la gracia de la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con los que sí Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo sana Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Por lo de ti Te cogamos Bendito La paz De que entres en mi casa Solo Gracias. 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 Sé que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, entra Jesús. Amén. 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 El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Y ella nos guía en el camino Y ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Con María es más fácil caminar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén